Vamos a informar que hoy se mantiene en 7.50 a esta hora el agua en altura del puerto y por lo que hemos hablado con el jefe de prefectura Ramiro Muller no hay que alarmarse porque la subida del agua es propia de la lluvia intensa a la zona y la cuenta inmediata alta se mantiene baja así que va a ser algunos días de esta característica donde luego va a empezar a bajar lo que es el agua y volver a toda la normalidad ¿Se podría decir entonces de que ha llovido en la zona de Concordia? ¿No hacía aguas arriba? Sí, totalmente, sí Marcelo por eso lo que primero hicimos nos informamos hablamos con el intendente y luego con el jefe de prefectura así que hoy tenemos en la actualidad estamos tranquilos por la información que manejamos que es esa precisamente ¿Qué problema traería este nivel de agua a la costraera en sí? Bueno, también estuvimos hablando con lo que es la parte electrotecnia del municipio para tener prevención con el tema de la luminaria que hoy están los espigones casi tapados en su primera instancia vendría a ser la parte de visita y lo que es también, bueno, ya estuvimos sacando la red que rodea la cancha de bichuoles que está totalmente tapada y ya estuvimos previniendo también en lo que es la zona de food truck la zona de gastronomía donde se sacaron las luminaria en la parte baja y también lo que son los bancos donde, bueno, funcionaban lo que era el patio de comida Eso, hasta ahí sería, digamos, la cuestión del agua dentro de unos días volvería a la normalidad todo Sí, 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 por eso no es para alarmarse totalmente, hasta diríamos, normal en la medida que mantiene y es la información que manejamos actualmente Esperemos que todo sea como está previsto y que, bueno, que en breve podamos volver a la normalidad y poner a punto estos lugares que fueron afectados